Hola, te saluda César Tánchez y en esta oportunidad te saludo dentro del Estadio Luzniki en Moscú, Rusia. Voy a tener el privilegio de poder ver el juegazo entre España y Rusia. No sé cómo va a quedar, pero me imagino que va a estar muy emocionante. Pero no quiero hablarte de eso, quiero decirte, hoy estoy realizando un objetivo que me había propuesto. Un sueño que antes era algo que apenas podía imaginar y hoy estoy parado dentro de él. Tres consejos para que puedas convertir cualquier sueño en un objetivo. Primero, debes saber cuánto te va a costar ese sueño. Ponle un número, cuesta 10 mil, cuesta 50 mil, cuesta 100 mil, cuesta mil, lo que sea. Ponle un número, porque no puedes saber cómo vas a poder cumplir algo si no sabes cuánto cuesta. Número dos, ponle una fecha en el cual lo vas a realizar. Si no le pones fecha, no existe. Es como, juntémonos a tomar un café. Sí, ¿cuándo? Cuando le dices cuándo, es cuando lo vas a lograr materializar. De lo contrario, se queda solo en un buen decir. Y tercero, enfócate. No busques más cosas. Solo busca una. Aquella que te has propuesto trasladar de la fase de sueño a la fase de objetivo. Así que te voy a dejar para que veas un vistazo breve antes de que se comience a poblar todos los aficionados de estos dos países, de Rusia, tanto así como los de España. Pero mira esta hermosa vista que te dejo, esperando que estos consejos que te he compartido sean de ayuda y de bendición.